Hola, amigos. Hola, amigos y amigas. Soy Julio César de JC Numerología. Este viernes 29 de septiembre de 2023 les presento las mejores guías que existen para apostar y ganar chance y lotería con las loterías de Medellín, Santander y Rizarala. ¿Qué es la lotería de Medellín? El 16.66 y la fecha en que estamos jugando, 29 de septiembre de 2023. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar 95-94, 0-1-44, 49-95, 85-51, 90-02, 63-39, 52-23, 37-18, 28-37. Lotería de Santander. Lotería de Santander. Resultado anterior, 37-59. Última cifra más demoradas en salir, 0-8, 3-6 y 5. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la lotería de Santander, el número 3759 y la fecha en que estamos jugando, 29 de septiembre de 2023. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí pueden jugar el 0-9-60, 86-80, 54-68, 99-43, 0-2-36, 71-25, 68-72, 10-14, 23-01. Lotería de Santander. Resultado anterior, 99-89. Última cifra más demorada en salir, 0-7, 8, 6, 4 y 1. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la lotería de Santander, el número 99-89 y la fecha en que estamos jugando, 29 de septiembre de 2023. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar el 26-77, 68-67, 53-78, 46-96, 24-14, 17-51, 85-00, 00-43, 32-22. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos en este canal. Consejos pueden jugar chance directo de 4 cifras. Tres cifras y las dos últimas, como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como Paga Millonario, Chance Millonario, Combo Millonario, Super Chance, Masi Chance y Super Astro. También agradezco por la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos mucho, mucho dinero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.